Que tal amigos del canal tips y trucos de juegos Bueno en esta ocasión vamos a ver otro desafío de plantilla En este caso es parcial, se llama vínculos perfectos Y bueno tiene un premio de dos jugadores de plata Y 500 monedas Nos pide que los jugadores de la misma nacionalidad sean un máximo de dos De un club también un máximo de dos Jugadores plata por lo menos debemos de tener también dos Y química del equipo mínimo de 40 Número de jugadores en la plantilla 5 Como ven se trata de pues casi todo el lado derecho A excepción del portero que sería el que estaría en medio ¿Cómo lo hicimos? Bueno simplemente tomen una liga, la que ustedes gusten Yo tomé la liga inglesa, la segunda división Y con eso van a estar del otro lado ¿De acuerdo? Porque el único detallito sería que bueno Que no pueden repetir más de dos jugadores Pueden tener dos, dos, uno por ejemplo Dos de una nacionalidad, dos de otra Y uno que no sería de ninguna de esas ¿Verdad? ¿De acuerdo? Yo aquí únicamente repetí nacionalidad inglesa Los demás son de nacionalidades distintas Pero aún así cumplo con la química Les voy a poner los jugadores Por si ustedes quieren conseguir estos mismos Y si no pues ya les dije más o menos cómo hacerlo No necesariamente con estos jugadores ¿De acuerdo? Bueno McKay, yo soy el primer propietario Luego vino en Diage Lo compré a 950, es oro ¿Por qué lo compré como oro? Bueno porque fíjense ustedes que curioso Los plata y los bronce me costaban más caro Ajá Acuérdense que yo siempre les doy en comprar ya Ustedes si quieren ahorrarse un poquito más Se pueden esperar Y seguramente les van a costar mucho más baratos Igual hasta la mitad de este precio Bueno después me voy con Madison Que es plata Acuérdense que nos pide platas también Comprado por 950 Después me voy a Morrison Que este me costó 700 Y luego a Baptiste Que yo soy el primer propietario de este jugador Ajá Y regreso a McKay Y recordándoles que Pues son de la FL Championship Ahí los tenemos Sale Y vean la lealtad Pues no tiene mayor Mayor importancia Por ahí 2 con lealtad Y los otros 3 no la tienen Ajá Bueno esto para que tengan la plantilla a detalle Aquí entonces pues ya Nada más le daríamos enviar Viendo nuestras recompensas 500 monedas Y un pack de 2 jugadores Plata ¿De acuerdo? Bueno amigos pues Esto sería todo Sigan suscribiéndose al canal Y recuerden seguirnos en redes sociales Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!